Música Hola, hola, ¿cómo están? Estaba en medio de la preparación de la cena para esta noche y se me ocurrió grabar el video Así que esto no es nada complicado, nada difícil ni sofisticado Así que como pueden ver aquí tengo algunos vegetales que tenía ya cortados Y vamos a hacer un arroz frito Aquí puse a calentar mi aceite en un wok Y como pueden oír este es el sonido que estamos buscando cuando ponemos los vegetales en el aceite caliente Si no suena así es porque el aceite no está suficientemente caliente Ustedes pueden utilizar cualquier olla o sartén que tengan Ya han pasado varios minutos y los vegetales están un poco suaves Así que le estoy añadiendo maíz congelado También encontré estas chícharos o petipoas como le decimos en Costa Rica O sweet peas en el congelador Están congeladas y también se los estoy añadiendo los vegetales Lo voy a revolver, voy a esperar que todo esté suavecito Para continuar el siguiente paso Ahora si todos los vegetales están suavecitos Incluyendo los que ya estaban congelados Y le estoy poniendo un diente de ajo picado Se lo pongo al último para que no se queme Y me gusta el sabor que le da Aquí lo voy a seguir revolviendo Después de haberle puesto el ajo Un poquitito solamente El ajo no necesita mucho tiempo Y le voy a añadir algunos otros ingredientes Aquí esto es pimienta molida Todo esto es al gusto Al final se prueba y se rectifican todos los sabores También tengo achiote en pasta Me gusta mucho utilizar achiote en pasta Porque es una forma natural de darle sabor Y color a la comida Así que lo que estoy haciendo es revolviéndolo De esa forma se va distribuyendo En todo el platillo Pero también se va derritiendo Que es lo que necesitamos Que se derrita para que le vaya dando ese color Y ese sabor a la comida También le voy a añadir un poquito De cebolla en polvo Ya yo sé que yo le puse cebolla fresca Pero me gusta mucho siempre El sabor que le aporta la cebolla en polvo Así que le estoy poniendo simplemente Un poquitito más Y también le voy a añadir Una media cucharadita de sal Como dije anteriormente Al final probamos Rectificamos sabores Pero por ahora lo estoy revolviendo Para que no se me vaya a pegar Y lo podamos poner Los siguientes ingredientes Bueno aquí les muestro Que yo tenía Un pedazo Unos pedacitos de carne de yarrow Que me sobraron También tenía un pedacito de quielbaza Y yo voy a utilizar todo esto Todo lo que tengamos en la refrigeradora Puedes servir Si tienes un pedacito de jamón De pollo O de bistec O de cualquier tipo de carne O inclusive salchichas Cualquier tipo de embutidos Todo esto sirve para poder hacer Nuestro arroz frito La verdad Esto es con lo que nos queda Con lo que tengamos en la mano Ahora si La carne Esta es una carne Desmenuzada Perdón O desmechada Como le digan Fue que me sobró Hace una semana Más o menos La tenía en el congelador La dejé fuera En la refrigeradora Para que se descongelara Y esto fue lo que realmente Me inspiró Para hacer este arroz frito Con carne O con cualquier cosa Que tengamos Pero en este caso Yo lo estoy haciendo con carne La voy a comenzar aquí A sofreír también La sigo revolviendo Y aquí les quería contar Que habían unos pedacitos Un poco grandes Porque fue una carne Que hice en Instant Pot Entonces tenía unos pedazos Un poquito grandes Lo único que estoy haciendo O que hice Fue agarrar dos tenedores Y con los dos tenedores Distribuirlos Y aquí está Mi ingrediente estrella El arroz El arroz que me sobró De ayer Así que lo vamos a aprovechar Para hacer este arroz frito Se puede hacer con arroz fresco Pero la verdad Queda mejor Con arroz Del día anterior Y esta es mi salsa Lizano Que es la salsa Que utilizamos en Costa Rica Para muchos de nuestros platillos Un poquito Solamente Porque es fuerte Pero le da un sabor delicioso Y lo seguimos revolviendo Bueno Lo probé Y sí sentía Que le hacía falta Un poquitito de algo Así que le eché Un poquito de Consomé de pollo Nada más para darle El toquecito más rico Bueno Mi arrocito ya se ve bien delicioso Le puse culantro encima Para darle color Y sabor Kindle un poquito de piel Un poquito de piel Un poquito de piel No 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 Gracias.